Hemos ratificado un convenio específico que firmó el Intendente Municipal, el doctor Gustavo Tevez, con ENOSA, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. La firma de este convenio específico permitirá que lleguen fondos de la Nación a nuestra ciudad para poder ampliar la red cloacales de dos barrios de nuestra ciudad, como es el barrio Argentina 2000 y el barrio San Jorge. Indudablemente que esta obra va a mejorar la calidad de vida de dichos vecinos. Por lo tanto, el proyecto de ordenanza que presenta el Ejecutivo ante el Consejo Deliberante planteaba primero que el Consejo Deliberante ratifique este convenio específico, luego que apruebe la realización de esta obra de ampliación de red cloacal en los barrios antes mencionados y por último el llamado a licitación para la contratación de la mano de obra y la compra de materiales, todo destinado a la ejecución de dicha obra. Y el monto que llegaría de producto de la firma de este convenio son 92.514.287 pesos. Dicho proyecto ha sido aprobado por unanimidad. Esperamos que el Ejecutivo convoque nuevamente, seguramente la semana que viene vuelva a convocar. El Ejecutivo tiene unos proyectos ahí que necesita, que sean tratados en el Consejo Deliberante. Así que bueno, quedamos siempre al aguardo de que se presenten los proyectos y el Consejo Deliberante se reúne y sesiona. Muchas gracias. Muy bien, Mariela Quinteros. Todo lo que sucedió anoche en el Consejo Deliberante, una nueva sesión aquí en nuestra ciudad de Brinkman. Bueno, dejamos la info, la gente sigue jugando y participando. Esta es la oportunidad, 414415, dale, que tenemos mucho en el día de hoy. Geniales cada una de las...